¡Suscríbete al canal! 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 Hoy día en nuestro país, a 43 años del golpe, todavía no construimos ese proyecto y ese imaginario colectivo que dé esperanza a millones. Entonces es la gran responsabilidad de las nuevas generaciones y de nosotros los trabajadores, que tenemos un gran déficit organizacional, mientras los trabajadores y las trabajadoras no cumplamos un rol de conductor de mayorías, no va a ser posible construir ese proyecto colectivo. Por tanto la tarea es mayor, con los estudiantes, las luchas sociales que ustedes mismos han acompañado como medio, nosotros tenemos que hoy día generar una orgánica política capaz de estructurar un proyecto colectivo, para que las ideas de Allende, no de Allende, de Miguel y de tantos otros compañeros y compañeras sean posibles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.